Medicaciones, ¿no? Medicaciones. Por ejemplo, ¿en cuántos hábitos normales? ¿Cuántas comidas tenemos? Dos. Cuatro. ¿Cuántas? Trinco de comida. Dos. ¿Cuántas? Cuántas. Cuenta. 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 ¿Cuántas? Cuenta. ¿Verdad? Cuenta. Ay, de ruido. Apenas a morir. Y generalmente son tres principales, ¿no es cierto? Y si quieres, las tres principales las cumplimos en las horas estrictas que estamos adentro. No. ¿Y están seguros ustedes de que esas tres comidas principales son fisiológicas? No. No, ¿no es cierto? A ver, ¿qué saben de arte? ¿Qué saben de arte? El vino a la marea de un semio, por ejemplo, que se ha dado a la noche. No debemos comer comida cesada, sino a la noche. Debemos poner fibra para poder ayudar a formar todo. Ahí se dedica todo al tipo de comida. Pero a los horarios, a comer tres veces al día. ¿Eso es fisiológico, creen ustedes? No, no se debe comer más. Más que más cantidad. Más veces. Más veces, más veces. Cada cierto tiempo, ¿sabes? ¿Una hora? Tres soles. De verdad, miren, las investigaciones a este estómago indican que realmente nosotros deberíamos interagir con milas claras. y sencillo porque la evacuación gástrica gástrica, estómago es un uso intestinal gástrica generalmente por más difícil de ingerir la comida que hayan ingerido demora 3 horas o sea en 3 horas cualquier comida que hayamos ingerido ya salió del estómago y mientras más tiempo tengamos el estómago sin contenido gástrico, ¿qué puede ocurrir? que la propia secreción gástrica pueda lesionar la mucosa sí, por eso es que se dice que deberíamos jugar 3 horas, pero no obviamente los tremendos volúmenes que acostumbramos a jugar sino volúmenes más decentes entonces se habla de que así deberíamos ingerir alimento carácter o realmente una combinación relacional de nutrientes y no un grande volumen pero ¿cuál es nuestra la vinculación? tres comidas principales el santísimo desayuno o el amor y el meridio? el amor el amor y el amor ¿cierto? dificilísimo dificilísimo al menos este es el pobre momento que más te sorgen que ocurre en caso de un sentimiento no del horario ahora en cuanto a la cantidad de alimentos este es el de los horarios atracones y cuando se trata de fiesta, de aniversario, de celebración es esta nadie se celebra con sus cumpleaños en la mañana o en el día es difícil, es realmente sacar una gran cena con grandes atracones y grandes ingestas de licor muy bien, entonces tenemos estas tres comidas principales y se sabe que la principal comida, ¿cuál es el de los horarios? díganme, eso lo saben ustedes desde que tienen un lugar ¿y lo cumplen? no ¿seguro? no, no se puede pero la mayor parte no la mayor parte de veces ni siquiera no hacen que aquí ya vienen las interferencias de otro tipo de actividad que se puede hacer por ejemplo, la utilidad en este caso, académica que no les da tiempo para nada entonces lo cierto es que hacemos con nuestro propio aparato directivo pues barbaridad y peligro ahora ¿cuáles creen ustedes que son morlinos? digamos de producción de jugo gástrico que es el principal indicado en las patologías ¿en qué momento tenemos pico de secreción gástrica? ¿en qué momento hay picos? ¿en qué momento hay picos? ¿en qué momento hay picos? ¿en qué momento? ¿en qué momento? en el momento de las comidas pues porque el éctomo reconoce que a la hora del cerebro que está habituado el polo de la mañana que el cerebro comienza a producir acero eso es un hábito de saber por favor casi refleja la hora de la una es otro tipo y la hora de la cena es otro tipo obviamente que eso lo desordenamos pero eso es lo fisiológico que cada vez que habitamos que como hemos acostumbrado a nuestro organismo a tomar un desayuno a cada hora una fuerza atadora y una cena atadora a esas horas nuestro organismo está produciendo acero de él esperando el alimento y precisamente una de las causas para que haya enfermedad se hiperfica es que no comemos a las horas pero tomamos el desayuno y ya se produce el ácido y por eso es que se acaba de lesionar mucho más en lugar de al pasar no comemos igualito ya está el ácido ahí producido en pico muy bien pero esos son los únicos picos de secreción gástrica no hay en verdad 10 picos de secreción gástrica de picos estoy hablando hay una producción permanente cotidiana por acá jugando sin barro pero picos estoy hablando entonces en el momento de la cena pero también hay otro pico a la hora en el desayuno y otro va a la hora de las 3 horas y así y así va así es nuestra fisiología gástrica entonces hay un pico en cada hora de comida y dos picos por cada comida a la hora y a las 3 horas una hora tres horas después una hora tres horas después del almuerzo una hora tres horas después de la comida y en el momento final de la noche entonces tenemos 3, 6, 9, 10 tipos de secreción ácido eso para lo menos es lo típico en el paciente ulceroso ya no necesariamente en el gastrítico pero sí en el paciente ulceroso pero bien dejemos eso ahí ¿verdad? entonces en el tratado y en el vivo como ven ustedes hay tres funciones ahí fundamentales la definición gástrica jugo gástrico saliva jugo paqueate intestinal biliar tiene la función motriz también en el aparato digestivo de sal los famosos movimientos peristálticos que son normales en dirección cefalocaudal y cuando esto se revierte se altera y hay patologías ¿sí? por ejemplo los refugios el refugio gastroesofágico o el refugio de no gastro que son tremendamente patogénicos y la absorción realmente de nutrientes particularmente ¿no? entonces son tres funciones importantes a este nivel ahora generalmente la salud es un equilibrio ¿ok? y en este caso por ejemplo nosotros tenemos dos grupos de factores que están en su permanente equilibrio y conservan la salud de la paratoria intestinal son factores potencialmente agresores por un lado el ácido de las toxinas y las alivianas nuestro estómago está produciendo ácido necesario que es una cosa más potente que es el ácido que viene destruye todo tipo de tejido orgánico las pepsinas decimas potentísimas proteolíticas degradan destruyan las proteínas y nuestra mucosa es proteína ¿sí? sales miliares que en verdad cuando las sales miliares suben al estómago en el reflujo duodeno-gástrico es tremendamente lesivo para la mucosa gástrica son tres dos factores potencialmente agresivos pero por fortuna tenemos mecanismos de protección y aquí está el mucos por ejemplo que se produce en el aparato gastro gastrointestinal es notablemente abundante notablemente abundante y muy eficiente para bloquear el ácido la secreción gastro si ustedes han visto alguna vez una vísera por ejemplo el intestino lo pueden abrir y van a ver una tremenda capa de mucos espesísimo y dificilísimo de remover es una tremenda manera protectora también se produce bicarbonato por ejemplo la secreción duodenal pancreática se crea cantidad de bicarbonato para bloquear el ácido restante el flujo sanguíneo es muy dinámico en la mucosa gastrointestinal y esto está emparentado con la velocidad de recambio celular nuestra mucosa gastrointestinal se renueva cada cuatro días una célula por ejemplo gastrointestinal que quedó lesionada en algún momento por el ácido por fortuna a los cuatro días está renovada por eso es que nuestro pobre estómago soporta esa potenciada adhesión del ácido y de la lepsina y las dos alandinas que ustedes conocen tienen una función gastroprotectora fundamental fundamental entonces todos estos mecanismos permite que sobrevivamos y estemos con buena salud a pesar de esos factores potencialmente agresivos como mencionado al principio y cuando se rompe este equilibrio viene la patología se estima que el paciente dulceroso típicamente dulceroso es mayormente hipersecretor o sea tiene más factores agresivos que rebasan los factores defensivos y el paciente gastrointico más bien puede tener la secreción ácido-téptica normal pero sus factores defensivos están venidos a menos eso es lo típico pero por si acaso en medicina no hay nada muy atípico que diga muy típico que diga muy bien entonces tenemos ciertas patologías que son comunes en este aparato digestivo y ahí los hemos puesto pero particularmente vamos a trabajar sobre la enfermedad ácido-téptica cuando hablamos de enfermedad ácido-téptica estamos hablando de un grupo de procesos entonces en la famosa enfermedad ácido-téptica encontramos por ejemplo el cuadro menor que hay la distencia o con eso que dicen esto me cae mala comida me va loco no tengo grupo pero no más no tienen otra molestia tenemos la esofagitis por reflujo gastroesofágico la vamos a ver que cuando el exófago el contenido gástrico sube el exófago lo queman el exófago no está preparado para soportar el ácido-téptico y la tepsina es muy lésico tenemos las gastritis las úlceras-tépticas tanto la úlcera gástrica como la úlcera albodenal tenemos también ya patologías mucho más serias por ejemplo un persecretora con el síndrome de Sollinger y son la más dosidosis sistémica tremendamente y persecretora entonces todas estas patologías en el exófago se agrupan sobre la llamada enfermedad y el ácido-téptico y por qué es importante porque el tratamiento es prácticamente el mismo con pequeñas variantes trata prácticamente el mismo tratar una dispepsia o una esoparita 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 y los medicamentos que vamos a mencionar precisamente son únicos para ello también hay otros problemas como el seguimiento que lo vamos a tratar ligeramente y las diarreas que son parte de un problema ya un poco mayor y para otros ya en esta transparencia está el mecanismo intrínseco de cómo se produce el ácido-téptico ustedes saben que en el estómago la mucosa-gástrica tenemos varios tipos de células y una de ellas son las que producen el ácido-téptico específicamente son las células las famosas varietales o también llamadas oxínticas 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 también tenemos células g que producen la g la gastrina ¿cierto? y células mucosas que producen el mucoso bueno entonces miren aquí tenemos las células parietales que se dan todos estos procesos donde fundamentalmente por acción de la minería carbónica ¿sí? se unen en el mucoso con el agua y se forman ácido carbónico que se divide en bicarbonato y el famoso protón o hidrogenio aquí está la luz de la sangre ¿sí? y aquí está la luz del estómago la luz gástica entonces al final se va a producir ácido-téptico ¿dónde se va a producir el ácido-téptico dentro de la célula parietal ¿se invita? no o no ¿dónde se forma exactamente el ácido-téptico ya? afuera se forma adentro se come la célula no exacto ¿dónde está aquí aquí en la sangre en la célula parietal o sea en la luz del estómago como dice la ¿y por qué no se produce el ácido-téptico acá en el ácido-téptico parietal les daña daña en la célula ¿no? ¿daña en la célula? ¿daña en la célula? ¿de dónde está la célula? ¿de dónde está la célula? daña en la célula ¿de dónde está la célula? ¿qué significa que la�cimia? porque hay dentro de la institución de la marina donde va a proceder a la gente directa y porque hay los familiares y se dan las vacías básicas porque no tiene, no se puede decir el ambiente necesaria el ambiente retenido para que se quede en calidad no tiene el ambiente retenido el pH de la luz, no se puede decir que el pH de la luz ¿qué dice de la luz? supone que hay todo un intercambio para que se ponga en el aire y después se ponga en el acceso no, pero digo, ¿por qué no se ponga? mira, si aquí el globo está pasando por acá y ahí está el cortón, también pero se lo ponga, no se ponga en el globo sale creo que la pierna la pared no, está tan complicado es que si se ponga, él no la destruye, puede la célula va a soportar el ácido clorídrico dentro de una gotita, una molécula la destruye, tiene que formarse de afuera afuera, porque afuera ya está donde tenemos protector en la alza real por favor, entonces no se le vaya a ocurrir pensar que el ácido clorídrico se produce dentro de la célula la célula parietal lo produce pero afuera ¿sí? ahora, vienen acá aquí estamos cocinando los miganos miganos, o sea, sustancias endógenas que van a activar la célula parietal para que se produzcan ahí está el ácido clorídrico aquí se disocia el bicarbonato el bicarbonato y el ácido carbón el bicarbonato y el protón el protón es enviado a la luz del estómago pero por intermedio de esta encima de acá que es la bomba de protón pero el bicarbonato regresa a la sangre y se intercambia con el cloro y el cloro si pasivamente sale a esa huella ¿ya? y aquí se forma se une ya el protón arriba con el cloro y se forma el ácido clorídrico con la luz del estómago muy bien, ahora miren ustedes tenemos acá dos ligandos que van a finalizar la producción de ácido clorídrico ¿cuáles son las oligandos? la acetilcolina la acetilcolina, excelente claro que sí, ¿ya? la acetilcolina es un ácido clorídrico sustancias naturales endógenas que dinamizan o activan la solución de ácido clorídrico entonces tenemos la acetilcolina ¿cuál es otro? histamina la histamina otro gastrina la gastrina, exactamente estos tres son los típicos ligandos endógenos que promueven la secreción gastrica ¿ya? muy bien pero una, me lo diga, más casi de cultura general médica esas son las oligandos endógenas pero hay sustancias exógenas que a lo mejor no se ingeran y que simulan la producción cástica ¿me pueden mencionar algunas? algo que habitualmente tomamos en café ¿está bien? ¿está bien? ¿el chico? el agua el agua el agil ya, sí, sí, produce pero ¿saben qué? el componente del agil no hay que decir aquí la capsaicina es el componente del agil que produce la secreción desde los mocos hasta la última secreción ya, pero el alcohol el alcohol el alcohol entonces pequeña, sí, pues promueve la secreción gástrica pero recuerda que más bien el daño que produce el estómago en el estómago del alcohol es por irritación directa ¿ya? deterioro erosión del estómago ¿ya? por lo tanto lo que produzca estímulo de ácido de orina ¿no? la carne ¿verdad? ahí por favor los alimentos proteicos particularmente yo dije ¿qué es la carne? particularmente la carne entonces las proteínas en general las proteínas estos son los cetógenos ahora los exógenos proteínas pero particularmente algunos de sus aminoácidos son potentísimos inductores de la secreción gástrica ¿qué otra cosa ingerimos? y que no necesariamente es alimento pero lo ingerimos como una parece un vicio cotidiano ¿cuál es el componente del café que estimula más notablemente la proteína de seco de orina? ¿cafeína? ¿la cafeína? ¿cuál es el café? ¿estás seguro? no 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 es cierto el componente del café que mayormente induce la secreción de ácido polígico con los aminoácidos del café volvemos acá los aminoácidos del café ¿y por qué estoy de pesada? el pato ya no es no es por el ánimo de probar ni dar una información exquisita para un día y el otro cómo se abre y todo no es por el ánimo no es por el ánimo sino porque esto tiene un valor práctico importante ¿hay escuchado que algunos que producen obviamente para los productores de productos productores de café comercial le dicen que el doctor le dice le dice que tiene café no se preocupe porque hemos producido ahora descafeinizado así que fíjate con su vicio que esto ya no va a funcionar café sin cafeína entonces los gastríticos como yo cuando se toca un café descafeinizado ¿realmente es un hígado? no privándome de este daño que produce el café no porque estoy diciendo el café los gastríticos son los principales estimuladores de la protección por lo tanto es tramposo el argumento de que deben tomar cafés descafeinizado y que no le va a producir daño a los gastríticos o a los productores para pronunciar por eso es necesario producir estos detalles ¿estamos claros? por favor entonces no dejemos sorprender con este tipo de supuestas opciones ya no hay problema porque el café descafeinizado le dicen también a la mensual de la gente para gaseosos también tienen que evitar cuando están con un astril o con un cera porque tienen café ah muy bien pero simplemente no tomen psicólogos negros que el resto tienen o no tienen café si tienen todas las gaseosas tienen cafeína por favor por eso es la naturaleza de ser de la cafeína ¿y por qué creen que tiene cafeína la gaseosa? ¿cuál es la razón? ¿por qué le echan cafeína a los productores de gaseosa? por generar acostumbramiento pues aunque les parezca mentira hay una hay una ¿todas tienen cafeína? todas tienen cafeína por favor todas incluso las blanquitas se ven este Gingirel que hay por ahí blanquitas no se que ¿no? pero la razón de ser de que tengan cafeína es de que inducen el hábito de consumo adicción es verdad es adicción menor lo que quieran pero es adicción bueno entonces quiero que se fijen en esto cuando vamos a a tratar los problemas relacionados a la secreción gástrica particularmente la enfermedad acidotética que han mencionado entonces si sabemos nosotros que los agentes estimulantes de la secreción gástrica entonces no son la seculina la histamina y la gastrina obviamente la terapéutica está dirigida a esto puede estar dirigida entonces sí lo sé que la seculina y con todo factor polinérgico va a estimular la secreción gástrica puede usar fármacos o no ¿qué tipo tendría que usar acá? antipolinérgicos si se que la histamina es potente por si acaso de estos tres el más activo es la histamina más que la gastrina y más que la seculina y la histamina estimula la secreción gástrica estimulando ¿qué receptores? H2 entonces farmacológicamente ¿qué puede hacer? bloquear los receptores H2 de la histamina y existen fármacos sí puede en cuanto a la gastrina se están trabajando experimentalmente algunos fármacos pero todavía no están para uso clínico ¿sí? o sea tenemos entonces alternativas farmacológicas anticolitéricas y antihistamínicas H2 pero si nos fijamos acá todos gastrina acetilcolina histamina que están por acá y estimulan esta actividad secretora todo lo hacen a través de un punto final común ¿qué es la famosa? bomba de protones o hidrogenión potásio o ATP entonces también por fortuna farmacológicamente puedo bloquear este enzimas y ahí están los famosos IBD inhibidores de bomba de producto pero fíjense ustedes eso es cuando yo quiero disminuir la secreción gástrica pero también en algún momento ya se produjo ácido ¿qué puedo hacer? ¿lo puedo bloquear? antiácidos y para eso están los antiácidos y por si acaso técnicamente los fármacos que bloquean la secreción y producidos se llaman antiácidos no cualquiera que se usa para la enfermedad acidopética por ejemplo cuando dicen te voy a restar un antiácidos ¿cuál es otro radicina? no pues por lobo técnicamente no es antiácidos inhibidos la secreción así es así los antiácidos son por ejemplo lo que vamos a ver ahí los hidromines los hidromanes y entonces estamos cada uno según el conocimiento de la fisiología que eso es lo que confirma lo que alguna vez remarcamos en la ocasión original que hay un enlazamiento entre la fisiología y la farmacología notables conociendo el proceso fisiológico rápido salen las alternativas farmacológicas ¿sí? muy bien entonces esta es la la misma influencia y entonces la evolución de este otro día muy bien entonces cuando la terapéutica que dicho sea de paso debo remarcar aquí como hemos estado hablando estas enfermedades tienen que ver con aminoculida aminocinus ¿sí? ingesta de sustancias fármacos por ejemplo los aines ustedes saben que son gastrores y otros ¿la terapéutica tiene que ver solamente con fármacos? no también hay medidas no farmacológicas eso es por favor algo que no debemos perder revista siempre pero bueno cuando usted nos va a la apología hablamos de en este caso cuando queremos disminuir la secreción gástrica usamos los depresores de la secreción gástrica y ahí tenemos pues ¿no? ¿sí? 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 entonces tenemos los bloqueadores de la histamina en sus receptores H2 y ahí están algunos pero dentro de ellos se remarcaron un poco aquí para la granja y que así medida por si acaso es el primer no lo que habló H2 que se lo armó al mercado en un día y fue una revolución obviamente en el tratamiento de la enfermedad así y efectiva pero luego fue decantado por la granja y la particular porque mucho más eficaz mucho 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 más entonces estas son sus características se absorben muy bien por la vida y no se interfiere realmente en su absorción por la presencia de alimentos o asfíacos ¿no? es un detalle importante comparativamente con otra forma que lo vamos a mencionar no afectan la continuidad que es importante no afectan el que está haciendo ni la salida del miedo de trasa y entonces apropiado hacia atrás por lo mismo que la respuesta conviene directamente directamente así que no me vengan que quieres a caer en la confusión que hay porque un propagandista llega a decir y dice que nosotros tenemos disaminita tenemos mamutinita por acá que son los últimos que han salido de los propagandistas y son mucho mejores tremendo la falsedad todas curan igual por favor por lo más bien la diferencia que van a contar es en presos notablemente diferentes hay radionitidina genérica que es excelente por si acaso por ejemplo una famotidina conversión debe costar como 100 veces más que una radionitidina genérica bueno la secreción de protones ya de acero de lirico sino también de pepsina y del factor intrínseco por si acaso como nosotros sabemos el factor intrínseco es fundamental para la hematopoiesis ha habido siempre una preocupación que tanto con un tratamiento prolongado podemos afectar la hematopoiesis no se ha encontrado clínicamente impactos en el cuerpo y sacarnos significativos también altera la función del hígado de la dieta pero también no afecta por si acaso los niveles de polonina por favor está claro se sabe que son muy activos los bloqueadores H2 para que se sumen en octubre esta y acá esta y acá esta última que a veces es tan difícil de corregir estos farmacolumines un nivel notable menos y parece que idealmente deberían administrarse dos veces también generalmente se usa una sola vez y muchas veces al acostarse por esta razón de la secreción nocturna hay colaterales y pues son escasos pero están ahí los alimentos de ángeles de arrea cefalera de soares de soares los escasos son son acúmulos de restos alimentarios que quedan sin digerir incluida la fila ustedes saben que la fila es fundamental para los pacientes por los pecar por ejemplo es de bien pero cuando se disminuye la producción de ácido por estos fármacos y hay más parte de los alimentos que no se digieren y estos restos se acumulan más y se pueden formar colecciones que en algunos casos extraordinarios especialmente ancianos y nosotros sabemos que el ácido acolírico tiene una actividad antimicrobial pues en verdad si nosotros no tuviéramos acolírico nos enfermaríamos pues con una friculicia extraordinaria por lo que comemos ¿ustedes saben que lo que comemos tiene una gran cantidad de contaminantes pues de infecciosos terribles en la casa con mucho mucha higiene digamos buena fe podemos decir que no no está muy contaminada la comida pero lo tanto sí pero peores en la calle peores en la calle y por lo menos no vean ustedes a dejarse convencer que porque van en una mesita por ejemplo en el Guarabirín o no sé cuántos tienen que medobores tienen sorrento sorrento no se dejen meter ese cuento tengo un amigo que es odontólogo y en la época que estuvo de alcalde de Nobrecilla él era el jefe de un área médica desde el misión médico quedaba en el misión quien me contaba que en todo su periodo de tres años donde estuvo él hacían periódicamente visitas así inesperadas a estos grandes restaurantes para hacer inspección de salubridad y me dijo que los tres de ellos que hicieron varias inspecciones a todo a estos grandes restaurantes ellos no se van a usar las carretillitas porque saben que ahí van a encontrar por día y media ¿no? ¿sí? y no ahí es un grande restaurante dice que en ninguna ocasión ninguno de estos grandes restaurantes pasaron en control de calidad en cuanto a la preservación de la higiene y cuidado adecuado a los alimentos me decía los almacenes y las cocinas espantosamente asquerosas no estoy hablando del sitio donde la mayor parte va a mirar sino lo que está desde detrás horrible pues un asco terrible entonces por fortuna nuestro propio ácido del estómago mata un montón de esos gérmenes que ingerieron en la comida ni que decir pues de los iones de los este como se llama de las esterilitas pues aquel sitio donde muchos muchos muchachos que van a ver por ahí a intoxicarse ¿eh? entonces cuando usamos estos fármacos que dividen la secreción de ácido podríamos podríamos al menos incluso excesivamente condicionar una mayor sobrevida bacteriana y mayor posibilidad de infecciones tanto gastrointestinales pero ¿qué creen que otro tipo de infecciones se pueden adquirir por este problema? respiratorias una gran cantidad de infecciones respiratorias se facilitan por la mayor sobrevida de la bacteria que ingerimos en el tracto digestivo bueno para solamente una curiosidad anecdótica la simetidina que se la basó al mercado como una de fármacos provocadores son útiles pues y como siempre manoseada e indicada excesivamente se usó con mucho tiempo de tratamiento excesivo dosis tremendamente exageradas y se encontraron problemas especialmente en los varones efectos antiandrogénicos marcados miren ustedes imagínense si es una persona generalmente ya un poco mayor y que recibía sin medidina por largo tiempo resultaba teniendo crecimiento mamario y muchas veces con hiperformatidemia y la hiperformatidemia genera solución láctea y para el cuerno oligo o a su esperma nada o poquísimo esperpatozoide en verdad estos pacientes prácticamente se feminizaban no tan de feminización como le dicen que resultaba con las mamas crecieras y produciendo leche ni para cuernos inférmiles como varones así que si imaginan el problema que significó eso por eso la simitigna es no así por fortuna la simitigna y los congéneres no tienen este es una cuestión drástica el mecanismo es por este asunto de la disminución de la ¿no? ¿señita? ¿señita? no, ya te lo siento pero entonces ¿qué ocurría? como la simitigna inhibía el cicloclomo P450 se elevaban los niveles de estrógenos anidad de estrógenos entonces logramos la hormona de la feminidad entonces ocurría este problema que en verdad fue impactante muy bien tenemos anticolinérgicos como he dicho particularmente aquí estamos destacando la tirensemin con estas propiedades es anticolinérgico pero muy diferente a sus congéneres por ejemplo la atropina es anticolinérgico el prototipo de los anticolinérgicos es la atropina pero la atropina puede inhibir la secreción gástrica pero lo hace a dosis en que se produzca toxicidad extrema no tiene utilidad de la atropina ningún anticolinérgico común en cambio la tirensepina y la tirensepina sí porque tiene una selectividad notable sobre los receptores M1 aquí vean 25 miligramos por decirles de la tirensepina se necesitan para inhibir eficientemente los receptores M1 y para eso se necesitaría 500 para que inhiban los M3 son muchos más el uso de M1 por eso es que más que nada participan en la inhibición de la secreción de la secreción de la secreción el estómago ahí el duodema por acá y el desamago ¿cierto? ok si yo tengo una gastritis entonces aquí tenemos una erosión notable del estómago ¿si? o tengo también una bucea en el duodema un hueco contable una bucea díganle ustedes ¿qué esperan en una gastritis? que el contenido gastritis ¿verdad? que se está cayendo el círculo si tengo una gastritis ¿qué quisiera ello? a ver aténate acá por favor aténate acá ¿qué sería lo conveniente? ¿que se mantenga el ácido cológenico más tiempo dentro del estómago o que se vacúe rápidamente? que se vacúe ¿cierto? entonces una gastritis yo debí esperar que el ácido cológenico se vacúe más rápidamente para que no esté dañando la lesión de la gástrica ¿si? pero una bucea ¿qué quisiera? que se vacúe el ácido cológenico para que se mantenga más bien en su cargada lo contrario ¿cierto? miren parece un accidente contra nuestro esto nos lo repito es el arte médico entonces si yo tengo una gastritis y yo sé que la pirencetina dice produce un retardo ligero en la evacuación gastrica ¿en qué condición será más potente la pirencetina la gastritis o la ulcera? en la ulcera ¿cierto? porque estoy permitiendo que el ácido diáno se va a actuar tan rápido para que no lesione tanto la ulcera dúo de nada dúo de nada no hace la ulcera o de la ulcera miren se dan cuenta eso es lo que hace que el médico que conoce esto puede hacer que es exquisito tratando tratamiento yo puedo tratar con ambos pues a propiedad esta patología pero es más exquisito más técnico y obviamente más conocedor el que dice a no pues este paciente viene a las píndices entonces le doy pirencetina no es lo más adecuado pero si no lo ideal lo ideal la pirencetina es un celoso antes que un gastritis no digo que sea hermano como bien interpretar mal señor lo ideal se dan cuenta ¿si? eso es importante repito como raciocinio farmacológico una pobre que no somos sistemas nerviosos central es como natrofina que se va porque se puede celar notablemente ¿si? pocos efectos colaboradores reduce un poco menos la secreción gástrica así metidina a los coquetones de los coquetones de los coquetones de los coquetones muy igualitas que si trataban con antipolitarios o si se trataban con los coquetones así que no necesariamente podemos estar siendo un exquisito secogiendo muy bien estos dos tipos de parpas de los coquetones y los antipolitarios como la piden sepina tienen aparte de la acción digamos en el coquetón de la secreción gástrica una acción de que ustedes semejante en cuanto a la protección gástrica de la esposa que no tiene que ver con la actividad secretora y ambos se pueden combinar para enfermedades hipersecretoras por ejemplo la cantidad de ácido que produce un paciente con sol y aterri les juro que es glutar y esto es muchas veces mortal esta enfermedad produce tanta cantidad de ácido que no se puede controlar y destroza el estómago lo perfora el estómago la intestino y generalmente mata al paciente y que son dramáticas entonces tiene que combinar y se dan bloqueadores H2 se dan anticolinérgicos incluso se dan inemesías hasta antiáceps en ese protector para poder controlar en ambos los enfermedades muy bien entonces hemos bloqueado la cetricolina bloqueado la histamina la gasolina todavía no hay pero ahora vamos al punto final común que es la bomba de protón o la hidrogenión potasio de peazo ahí tenemos como prototipo el omeprazol si hay que remarcar que particularmente el omeprazol es muy lágrimas del ácido pero el ácido directamente lo puede degradar por eso que la mayor parte de preparados para día oral de omeprazol tiene recubierta gástrica o sea que impide que el ácido entre contacto con el producto para canón inactivo son potentísimos una sola dosis puede inhibir la cetricolina de ácido hasta por 5 días ahí está la característica también afecta en el pastor indígena pero tampoco significativo no afecta en la motividad o sea no produce ni diarrea en el estrellimiento al menos en la mayor parte de pacientes incrementa la secreción de gastrina eso es por un ser humano de compensación obviamente usted sabe que el organismo trata de recuperar su nivel basal entonces si por decir yo en términos que lo emplearon si notara el organismo que está produciendo menos ácido es como si reconocía y dijera estoy produciendo menos ácido entonces tengo que equilibrar tengo que usar el negativo para producir el nivel anterior previo de ácido que tenía y estimula particularmente a la gastrina para que se compense esa disminución notable de la producción de ácido y esto fíjense ustedes se avisa que está relacionado a los trabajos experimentales en animales no humanos para que quiero por favor remarcar mucho cuando se da tratamiento por tiempos largos particularmente mayor de 8 semanas en animales de experimentación ese fenómeno compensatorio lleva a hiperplasia oxíntica y tumores carcinoides o sea las células parietales son estimuladas notablemente por la gastrina y se forman tumores carcinoides en animales eso ha llevado a una precaución nunca debe dar así los IVPs por más de 8 semanas en humanos no digo que eso sea invenciado en humanos pero tengan en cuenta que la medicina siempre es cautelosa entonces hasta que no se demuestre lo contrario no podemos dar tratamiento con IVPs mayor por más de 8 semanas y lo digo así porque ahorita hay por ahí indicaciones de algunos colegas que dicen tómalo por todo el tiempo que tenga la molestia y a veces los pacientes tienen por meses que están tomando IVPs por favor eso es un riesgo potencial que hacer ahí si por ejemplo pasan 8 semanas y no mejora con los IVPs de todo como quisiera se corta el IVP y se da pues drogadoras ocheros si quiere van a 8 semanas a lo mejor no mejora pase el banquiacido no mejora pase los gastrocontactores y de ahí vuelve a regresar a IVP pero nunca dando más del tiempo que está éticamente recomendado por este riesgo por favor posible riesgo posible este es otro detalle importante los IVPs afectan se ven afectados notablemente en su biodisponibilidad por la presencia de alimentos hasta el 50% de la biodisponibilidad se compromete por eso los IVPs no deben tomarse junto con alimentos como dice fundamental muchas veces repito el éxito del tratamiento depende que conozcamos eso si le decimos a un paciente tome tu omeprazón y no le dicen cuándo en qué momento el paciente lo puede tomar como es común con su comida viene a control le dice el doctor se ve el principio igual falló el omeprazón no falló no le recomendaron el momento oportuno que le iba a tomar ¿si? si bien es cierto los resultados finales del tratamiento son iguales que un poco de los entero ni en ese acá cálmame el dolor más rápido si viene un paciente por ejemplo con una dispepsia notable dolor epigástrico intenso ya todos los síntomas típicos de la esperanza que tiene bastante dolor prefiera por favor los IVPs los otros también son útiles pero este es el que da mayor beneficio en cuanto al dolor lo mismo en la famosa esofagílico reflujo y en esofagílico reflujo son fundamentales los IVPs y obviamente aquí hay que acompañarlo de gastrocinéticos ¿qué significa eso? miren ¿por qué ocurre en esofagílico reflujo? a ver ¿por qué? ¿qué es el medio tan? ¿una es el medio tan? ya puede haber una es el medio tan pero es una patología casi exquisita a ver a ver esofagílico reflujo significa el contenido gástrico ha subido hacia el esofagílico y generalmente eso ocurre con la descomplicación es un dolor a veces muy intenso que va muy parecido a la descargifatía hay gente que está aparentemente por ahí asustada y dice uy debo estar subiendo de infarto o una alquina en el pecho ah es un esofagílico reflujo subí al esofagílico y recuerda que el esofagílico no está preparado para soportar el esofagílico y el esofagílico reflujo puede rápido pasar a un esofago de barret el esofago de barret es una lesión pregada y celosa por si acaso y entonces ocurre que el contenido gástrico va a ser esofago eso empieza la pregunta ¿por qué? sí esfintes ¿de fístula? esfintes no bueno primero se supone que esta esta es una peristalidad ¿cómo se llama? cardia es una bandita este esfinte hasta esofagílico está fallando se relajó ahí por si acaso por si acaso ¿conocen ustedes cuáles son los componentes alimentarios que más relajan este esfintercito los derivados del cacao chocolate la comida ¿por eso están proscritos? los derivados del cacao no pueden ser relajan no pueden ser y ponen la nicotina por si acaso de los fumadores pero ahora tiene justicia está fallando el desfintio pero ¿cuál es uno de los mecanismos los cuales generalmente se propende a la salida del contenido de esta carga algo que hace la gente con cierta algo que hace mucha gente casi con cierta placer a veces con cierta alcohol no tanto el vomito no tanto el vomito el untar esta porquería del untar es me juro honestamente que entre todos los sitios que estaba en ejercicio profesional no hay que encontrar los sitios de por ejemplo acá en Navallegra que ha habido de la gente que ha habido casi 25 años en el hospital de Comar y no hay que encontrar tanta gente que llegue con qué ansiedad decir doctor ¿por qué no tiene que darme un tratamiento? no puedo ductar tiene que darme algo para ductar ¿cómo pide? dice he tomado mi medicamento por ahí me he hecho ductar no creo que bien me siento feliz de la vida porque ducto y hay algunos miserables que hacen hasta competencias sacando como el erupo hacen eventos ¿verdad? no sé si ¿sabes usted? a veces toma un tremendo un pocotón de gasos el erupto y el erupto y el sistema joven es uno de los factores por los cuales obviamente no sale no se da solamente que el erupto arrastra cierto contenido cástico que va quemando un poco a poco en el sofá entonces por favor eso es algo que hay que corregir y les decía de los gastrocinéticos gastrocinéticos son fármacos que la mayoría armoniza el movimiento gastrointestinal ordenan o reordenan el movimiento gastrointestinal entonces en el resto hay un antiferistatismo con el gastrocinético particularmente la metacorragil se facilita que esto sea redordeño para los corazones que este tipo de fármacos que no son parte del tema son complementarios en verdad los gastrocinéticos una de las características de los ingredientes que son muy destacadas es que a pesar de que no son quimioterápicos tienen acción antinicobal el micobal de pylori es un germen que ya pues está sacrificado que participa notablemente en la génesis de la enfermedad acido-péptica y muchas veces se requiere de herramientas quimioterápicas intenso para eliminarlo muy bien pero por si acaso quiero aclarar también ahí hay una versión que prácticamente nos dicen que el micobal de pylori y enfermedad acido-péptica tendencia a cáncer muchas veces que el micobal de pylori tendencia a cáncer por si acaso no es tan vacío se veía una relación por ahí que no había conocida con la grafitis acrófica que es una forma de grafitis muy especial ¿ya? la grafitis acrófica generalmente es de pacientes seniles es así la grafitis acrófica más el micobal de pylori sí hay una tendencia potable que haga cáncer cáncer pero no con todo tipo de grafitis ni con todo tipo de dulce de la maja bueno pero entonces el micobal de pés tiene razón de micobal hay colaterales como lo que está aquí también hay una interacción con el citocromo P450 pero es verdad no tiene clínicamente repercusiones significativas pero hay un IBP que no tiene esta interacción con el citocromo P450 que es el pantomás de verdad hay que reconocer de todos los IBPs el único que no interactúa con el citocromo P450 es el pantomás hay otras interacciones como esto el polémico como lo solo y la dimoxina muy bien entonces ahora ya hemos impedido la secreción de ácido pero hay ácido que ya se produjo ¿lo podemos bloquear? sí por los ácido y aquí quiero volver nuevamente a la relación circular hemos dicho que hay diez picos de secreción cáncer ¿verdad? diez picos de secreción cáncer entonces ¿en qué momento en qué momento es más lógico administrar un antiazo? sabemos que el antiazo se utiliza para bloquear el ácido producido ¿por qué? entonces ¿habrá algún momento en que no necesitaría el diáceo? anoche el último el décimo ahora de estos diez picos ¿alguno o algunos de los que no sean necesarios tú instalar el último el último el de las tres horas después el de las tres horas después ¿quién? acá no, no después cuando se ve el último el último de hecho en el desayuno obligado ¿descitaría la antiazo? no ¿por qué la tiene? ¿qué ingenio hace esto? si mire el desayuno ya se le tiene igual más de impertinente la de las tres horas porque la de las tres horas no porque para el 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 aquí ¿cuál es? no hay comida entonces, ¿cuántas veces se va a dar la ampliación? 7 este es el famoso régimen de las 7 dosis en 24 horas revisen ustedes cualquier receta incluso de los de los gastos de oro que colocan si realmente cuando administran la ampliación se lo indican así van a indicar así como han dicho ayer antes de la comida, después de la comida a veces con las comidas cuando te duele el estomago pésimo esto es el auténtico régimen de tratamiento de un paciente ulceroso las famosas 7 dosis que hay para lograr curación ¡ojo! hablemos de los tipos de curación la curación clínica y la curación histopatológica la curación clínica se puede atender a veces en un día paciente que ya puso hartos estómagos o vinagre le dan el antiáxido de esa forma y les juro que a las 24 horas para me he hecho el paciente le pregunta ¿cómo está usted? no siento nada sí pues es cierto eso es curación clínica no hay molestia pero revisa su estómago todavía sigue la lesión ahí ¿ya? esa lesión histopatológica es el objetivo real de tratamiento y eso se logra recién ¿a cuánto tiempo cree? 8 semanas jóvenes algunos un poquito menos algunos un poquito más pero esto es generalmente el tiempo que deberíamos darte al paciente tanto de antiácidos como de IVP o combinaciones si quieren pero miren por lo tanto ejes de tiempo así que no piensen pues que cuando llegue al paciente le dicen ya está el mismo motor entonces ya lo abandonan el tratamiento pésimo pues porque inmediatamente se acudece el problema entonces tiene que ser si quieren usar antiácidos lo puse ¿no? 7 o 12 diarias y no menos de 8 semanas ahora creen que un paciente cualquiera va a cumplir las indicaciones de 7 o 12 diarias por 8 semanas pues tendría que estar con su galondera de antiácidos ¿no? pues si fuera un paciente como ustedes tendría que estar con su galondera acá de antiácidos porque ahorita me toca la antiácidos que nos va a dar otra vez después de mi guarito del almuerzo y los que trabajan es buenito el que está con su galondera y aquí ha sido tomando su reloj puntual que le indique la hora no es práctico desgraciadamente la grasa es la mitad de este tipo preparado por eso generalmente se usa como complemento ¿si? le dan su IP le dan su lo que adora H2 y le indican también como complemento para cuando tengan molestos su antiácidos bien ahora entonces estamos hablando de antiácidos hasta que la tenés un buen principio hasta que aquí estoy mencionando primero el bicarbonato de sodio pero no para que ustedes lo manejen sino para que por favor no lo manejen ¿y a qué me refiero? no tanto como el bicarbonato de sodio sino los preparados comerciales que tienen el bicarbonato de sodio y que se emplean como digestivos ¿si? ustedes se que ustedes saben que salva incluso a veces usa la famosa sal de ángel la sal de fruta la sal de E y lo usan a veces casi como la se enteramente algo así y dicen no hay poco pero como mi comidito especialmente su peces y me tomo mi sal ese tipo de preparados tienen casi casi puramente el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de sodio es fin y si ustedes rapidísimo llevan el contenido gasto con pH de más de 7 ¿y cuál es el pH normal en este momento? 3, 4, 4 3, 5 muchas veces 1, 1 es prácticamente el ácido clorhírico 3, 5 por medio entonces cuando lo eleva a 7 ya lo están calinizando ¿si? y cuando hay calinización inmediatamente por fenómeno compensatorio se da un fenómeno de rebote pues rebote hay una secreción gástrica mucho mayor que la que no hicieron corregir peor aún acá distiente pues distiente el estrólogo y uno de los mecanismos para que se produje ácido gástrico es la distancia mecánica ¿si? el gas que se formó se tiene que eructar y favorece el reflujo o sea los productos que tienen bicarbonato son completos masivos peor aún si el paciente por ejemplo tuviera pario de retardo puede llevar una arcarosis metabólica seria entonces la recomendación es evitar que usen ese tipo preparados al menos un paciente que tiene enfermedad es el suéptica y que lo usa con frecuencia tal vez por ahí uno que quiere usarlo con una comida muy pesada extraordinariamente tal vez no pero no como nada de la tóntica muy bien más bien el hidróxido de magnesio y el hidróxido de arginio si son preparados realmente en mi caso y miren la particularidad comparente hidróxido de magnesio acción rápida el hidróxido de magnesio acelera el vaciamento gástrico o sea depende a un efecto laxante diarrea y eso mira el vaciamento gástrico es un efecto constipado o sea casi como que son contrapuestos y esa es la característica de igual a combinar y la acción es un ejemplo de sinergias extraordinarias un excelente producto de la combinación de hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio miren acción rápida por el magnesio y sostenida por el aluminio se complementa como uno tiene tendencia a estimular el vaciamento gástrico y el otro al encargarlo al final se bloquea y no hay efecto sobre el vaciamento gástrico por eso generalmente las elaboraciones son malas y se complementa el magnesio por ejemplo lleva tanto el pH como para que las pepsinas se adhieran se peguen a la luna y ya no son nocivas igual como los ácidos miliales así que esta asociación es excelente tampoco se afecta el equilibrio ácido básico bueno no es recomendable para prevenir problemas de este tipo hay colaterales también peso barrio también colonización bacteriana los serúnticos que son propios de este compuesto hay interacciones que ya son conocidas por ejemplo de los antieslumos de otras inclinas se forman quelados y ya no se absorben bueno entonces hemos inhibido la secreción gástrica hemos bloqueado el ácido que se formó pero ahora también podemos proteger esto y hay productos en verdad que protege en nuestro mamá somos gástricos protectores hay la hermosa de su trafal una particularidad notable una alidez para ir y meterse en la zona lesionada en el cráter ulceroso o en la erosión gástrica y se pega ahí en el cráter como una barrera protectora entonces el ácido gástrico es nocible lesionándolo y se puede cicatrizar entonces por eso dice cuando se le estira sobre los huesos de la mucosa estimula además las producciones trofarlatinas de carbonato pero eso sí obviamente si queremos que sea más eficaz debemos administrarlo con el estómago vacío porque destacó alimento que el alimento va a interferir entre el azúcar olfato y la lesión de la herida y la lesión perdón del estómago el mismo actúa muy parecidamente también incrementa el mucosa y este también igual que el IVP tiene que son antilicoros antilicoros esta es una particularidad por si acaso los que usan preparados por mismo por lo largo de tiempo se usan por la boca así como si fuera un perro chachor chachor morado la lengua la boca y las heces las heces se ponen de gruscas y aquí hay un problema sabemos que una de las complicaciones sabemos que una de las complicaciones de la enfermedad ha sido que la hemorragia digestiva la hemorragia digestiva alta es oscura en la hoja se melena entonces si estamos usando un paciente con el muto y yo digo la dimensión negra ¿cómo podemos discriminar si es por hemorragia digestiva o por el muto? ese es un problema a veces que dificulta el tratamiento bueno también si sabemos nosotros que llega prostatantina de gastroprositoras ¿eh? ya ves es a veces el isoprostol que es una prostatantina sintética ¿verdad? y que obviamente como saben ustedes esta su principal recomendación es que hagamos un uso profiláctico y terapéutico de la gastropatía por aire ¿por qué los aire? ¿cómo todavía sabemos? bloqueando la prostatantina entonces se produce gastropatía o bloqueo de prostatantina por eso que la prostatantina ahí es el tratamiento lógico bueno también saben ustedes que el preparado es típicamente abortivo es el famoso citoteco que lo usan desafortunadamente es el tratamiento lógico de gastroprositoras ¿cuál es el tratamiento lógico? ¿cuál es el tratamiento lógico? ¿cuál es el tratamiento lógico? deben usar un aire en un paciente con gastritis o úlcera como antecedente idealmente admitir con un preparado como citoteco ¿sí? es muy ideal también se usa el BP pero idealmente es el misoprostor bueno el otro problemita que antes me ha sido crítica es el problema este del estreñimiento es verdad el estreñimiento es muy común a ver si les dé vergüenza ¿cuántos estreñidos hay? yo estoy seguro que varios 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 no lo quieren decir ¿y por qué creen que se estreñen? el problema generalmente de tipo de alimentación mayormente fibra mayormente fibra cada vez nosotros que ingerimos alimentos pues ya casi digeridos ya casi masticados un poco más y compramos alimentos masticados ya eso es casi lo común ya no no se preparan los alimentos naturales ¿no? peor que no tengan cáscara más con estos conceptos todavía de dinosaurio por ahí por ejemplo niñito cuidado le va a desatar esa fruta con cáscara porque la cáscara se le pega en el intestino que torpeza más más prehistórica esa nada se pega en el intestino hagan ustedes lo posible por pegar una cosa en la mucosa del intestino que se resbala con jabón nada se pega pues es tontería más bien la fibra que está en la cáscara de las frutas las verduras es el el valor fundamental que evita cuando se usa cotidianamente las frutas pero hay otro problema ahí que es un fenómeno más que nada de cultura defecatoria cultura defecatoria entonces por ejemplo ahí ahí está todos tenemos en nuestra casa un sitio religioso como un trono ahí de los más sofisticados a veces hermosos de colores de varias formas elegantes algunos incluso con su chorrito de agua para lavarse y la mayor parte usamos esos tronos hasta para estudiar ¿no? que iba a su putba ahí se sentaba se sentaba se sentaba se sentaba el empleo para el examen entonces hemos convertido hemos convertido el acto defecatorio en un hábito muy cultural cuando debería ser eminentemente natural si se van ustedes aquí a las zonas todavía medias originales de las periferias de la comunidad campesina tipo Morro Pérez Cúmica y San José y me encuentran un estreñido se sacan la batería no hay el signo más estreñido precisamente porque el signo es fundamentalmente fibrosa y no tienen water pues no tienen water los que han sido contaminados con la cultura nuestra ya usan letrinas es contaminación cultural en el campo y en cuclillas porque esa es la posición fisiológica anatómica para la que estamos diseñados a defecar en cuclillas no sentados en un trono el comodismo es que nos ha llevado a construir inventar los water en el famoso water estamos sentados y perdemos el apoyo de los muslos hacia la prensa abdominal que si lo tenemos cuando estamos en cuclillas entonces el que defecca sentado en el trono puja más el esfuerzo defecatorio es más voluntario que el que está sentado en cuclillas y por lo tanto la evacuación es completa generalmente en el que evacúa en el que está sentado siempre se quedan los restos hay una evacuación incompleta y todo esto es putrefacto por favor las depusiones son cosas putrefactas con componentes digamos proinflamatorios congestivos y de ahí vienen los estreñimientos las hemorroides y tal otro problema que hay actualmente entonces fundamentalmente es un problema cultural y el otro saludo con las antes no pues salvo situaciones extraordinarias en situaciones extraordinarias en la parte de casos hay un colegio con dieta fibrosa dieta fibrosa verduras todos los días no una ensaladita de ese cuándo verduras de todas las comidas y con cara de todos los días y toda la vida fruta pero hay ingerida con casca entonces la fruta fresca que se pueda comer con casca vamos a pelear pasar maguitón y la fruta seca perdón la fruta fresca obviamente la que se pueda comer chucaca la niña la va a comer con casca y la fruta seca su bolsa de paz actividad física luchemos contra el fio de parís la ingesta de líquidos también pero está con un exceso y los laxantes son situaciones extraordinarias por ejemplo un infartado por favor no se le debe dejar que ni estornude peor que que se ponga por ahí este video porque los cuerdos ni siquiera se tienen que levantar defecar acostados es una cosa más martinizante del mundo dicen evacúa ahí no puede no se puede pero tiene que hacerlo entonces pobre tiene que empujar empujar un infarto otro infarto encima entonces obligado hay que ser avanzada se les tiene que evacuar obligado así o bien no te vamos en el cuarto si la mujer no ha evacuado paren y defecan si por favor eso es real si ustedes no han hecho que la mujer le va a dar a luz el uso laxante por favor el burro va a estar pariente y va a estar defecando por el burro y es algo brutal entonces el uso laxante es que se ha usado en situaciones extraordinarias ahí te da como formadores de burro como si entonces se pasa por el de agosto y no si puede producir fácilmente la fluencia habla de dos de heces el tortuzazo que estuvo bueno y es la chacoracito laxante que hay la glicerina que se pone generalmente en vía rectal para los niñitos lo podes decir si te ponen de metro es un trato supositorio de glicerina lo podes decir entonces eso trae agua líquido para que se elimine los hormóticos y conictor ahí tenemos el sornito la laculosa la leche de pancrisia que están usadas por la salud bueno la leche de pancrisia son para tratar de desodorante hasta poder salvar así son por desodorante ahi yo lo he escuchado a doctor de vera perdón a 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 la leche de pancrisia la leche claro si la leche 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 en serio no se debe usar así mejor dicho no se debe usar como algo cotidiano como lo usan la leche por si acaso es el maldito concepto de limpiar el intestino es lo más ignorante que existe ¿no? no se debe usar ya, por favor, y eso lo voy a escuchar desgraciadamente las abuelas, ahí a la abuelita y vale la pena así, y dice, vaya viejita suelta, vamos a caer el viejito es porque desde que hay que licar el intestino dice, dame de vez en cuando su aire a propósito, saben eso de los viejitos, me dicen por raro dice que estaba poniendo una señora viejita entonces estaban reunidos ahí incluido y hierro incluido y hierro, entonces la viejita dice estoy viendo una luz blanca acá al fondo que me llaman entonces entonces por ahí vienen otros familiares a los dedos de la viejita entonces la viejita quiere mirar aquí está llegado y el rey y hierro le dice ya señora, no se me distraen así que a la luz para que una vez bueno entonces a las viejitas cuando hablan limpiar el estómago no me hagan caso eso es lo más prehistórico que hay primero que el estómago nunca está sucio tiene lo que debe tener por favor, sí, por favor no tiene que limpiar nadie el intestino eso es un error histórico bueno, entonces tenemos ahí jugantes también que hay muchos muy drásticos por ejemplo estos catástrofes estimulan el peritatismo la sección normalmente la sección el peritatismo puede producir dolores apuntales intensos pueden provocar el famoso ricino aceite de castor muy interesado cuando vas al castor el aceite entonces se llama aceita es una semilla que no sé como le llaman el sujillo para allá le llaman piñones una semilla que a veces lo dan canallescamente a los enemigos y les produce unas diarres brutales con un cólico casi mortal entonces es muy drástico este catarsis es una acción terrible muy bien jóvenes entonces las investigaciones las investigaciones a este indican que realmente no podríamos sentir comidas claras y sencillo ¿por qué? porque la evacuación gástrica 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 generalmente por más difícil de ingerir que tengan la comida que hayan ingerido demora 3 horas o sea en 3 horas cualquier comida que hayamos ingerido ya salió del estómago y mientras más tiempo tengamos el estómago sin contenido gástrico ¿qué puede ocurrir? que la propia secreción gástrica pueda lesionar la mucosa ¿sí? por eso es que se dice que deberíamos jugar 3 horas pero obviamente los tremendos volúmenes que acostumbramos con la comida sino volúmenes más decentes ¿verdad? entonces se habla que así deberíamos ingerir alimento caro o realmente una combinación relacional de nutrientes de alimentos y no grande volumen pero pero ¿cuál es nuestra habitación? tres comidas principales ¿el santísimo desayuno o el amor si me viene? el amor ¿verdad? 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 ¿cuál es la que es la inmunos? no acá ahora 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 ¿cuáles creen que son los ritmos? digamos que la evolución del cubo gástrico es el principal indicado en estas patologías ¿En qué momento tenemos pico de secreción gástrica? Bueno, en la noche tenemos uno Pero en la noche no debe decir en la noche Pero en la noche es la siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once ¿Todo es noche? Generalmente a partir de la noche Diez, once, doce de la noche Donde hay un pico de secreción gástrica ¿Qué está por acá? ¿En qué otro momento hay picos? ¿En qué otro momento hay picos? ¿Pero en qué momento? Bueno, es el momento de las comidas, pues Porque el egipto no reconoce que a la hora del cerebro Que está habituado el poro y el chino amén La refuerza del cerebro y comienza a producir así Eso es un hábito, ¿sabes? Por favor, acá se refleja La hora de la una es otro pico Y la hora de la cena es un pico Obviamente que eso lo desordenamos Pero eso es un fisiológico Que cada vez que habitamos Que como hemos acostumbrado a nuestro organismo A tomar un desayuno a cada hora Un almuerzo a cada hora Y una cena a cada hora A esas horas nuestro organismo Se han producido así el poder Esperando el alimento Y precisamente una de las causas Para que haya enfermedad se le explica Es que no podemos a las horas Pero tomamos el desayuno Y ya se produjo el ácido Y por eso es que se acaba de lesionar mucho más Y en lugar de al pasar lo comemos Igualito, ya está el ácido ahí Producido en pico Muy bien Pero esos son los únicos picos De sección gástrica No Hay en verdad Diez picos de sección gástrica De picos Estoy hablando Porque hay una producción permanente Cotidiana por acá Jugando sin barro Pero picos Estoy hablando Entonces en el momento de la cena Pero también hay otro pico A la hora En el desayuno Y otro va a las tres horas Y así Y así va Así es nuestra fisiología gástrica Entonces Hay un pico En cada hora de comida Y dos picos Por cada comida A la hora de las tres horas Una hora Tres horas Después Una hora Tres horas Después 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 Una hora Tres horas Después de la comida Y en el momento final De la noche Entonces tenemos Tres, seis, nueve Diez picos de sección Así la Eso cuando menos Es lo típico En el paciente ulceroso Ya No necesariamente En el gastrítico Pero sí En el paciente ulceroso Pero bien Dejemos eso ahí ¿Verdad? Entonces En el tratado Y el vivo Como vean ustedes Hay tres funciones ahí Fundamentales La recreción Gástrica Jugo gástrico Saliva Jugo Banqueático Intestinal Biliar Tiene la función motriz También el aparato digestivo Desargo Vamos a dedicar Movimientos peristálticos Es un El ámbarzo Y por acá La sierra Muy bien Ahora Y cumplimos Realmente Como siquiera Con estos horarios Dificilísimo Al menos Este es el pobre Momento Que más Desorga Y cumplidos En cuanto El sufrimiento No es el dorado Ahora En cuanto a la cantidad De alimentos Este es El de los grandes Atracones Y cuando se trata De fiestas De aniversarios De celebraciones Es esta Nadie Se celebra Con estos horarios En la mañana O en el día Dificilísimo Realmente Se acargarán Cena Con grandes Atracones Y grandes Ingestas De licor Muy bien Entonces Tenemos Estas tres Comidas principales Y se sabe Que La principal Comida ¿Cuál es? La salida Díganme Eso lo saben Ustedes Desde que Creo que Tienen un uso de arza ¿Y lo cumplen? No ¿Seguro? Sí No, no se puede Pero la mayor parte No La mayor parte A veces Ni siquiera No hacen Que aquí Ya vienen Las interferencias De otro tipo De actividades Que se van a hacer Como las Utilidades En este caso Académicas Que no les da Tiempo para nada Entonces Lo cierto Es que hacemos Con nuestro propio De aparato digestivo Parbaridad Y Medicaciones ¿No? Medicaciones Por ejemplo ¿En cuántos hábitos Normales? ¿Cuántas comidas Tenemos? T seis Qué Tres 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 ¿Están seguros ustedes de que las tres principales son fisiológicas? ¿No? ¿No? ¿Cierto? A ver, ¿qué saben de arte? El vino a la descarga a la marea de glucemia, por ejemplo, que se ha dado no debemos poner fibra para poder ayudar a formar ese en cuanto al tipo de comida pero a los horarios a comer tres veces al día ¿Eso es fisiológico, creen ustedes? No, no se debe comer más ¿Más que más? ¿Candidato? Más veces, más veces cada cierto tiempo ¿Una hora? ¿Una hora?